Muy buenas chavales, tenemos una novedad importante sobre Ana Obregón, ya sabéis que ayer había mucha polémica con esas portadas tan cutres de las revistas del corazón con fotos de la novia y de Ana Obregón sobre la caja de Alex que sinceramente me parecía una falta de respeto absoluta, yo esas cosas nunca las voy a poner aquí porque me parecía pasar el charco y luego también otros medios buscando noticias que ya son directamente mentira como que Alessandro Lecchio y Ana Obregón están volviendo cuando hoy mismo Alessandro ha ido con su mujer a visitar a Ana Obregón, vaya que quiero decir que se están diciendo algunas auténticas barbaridades todo por todo lo que hay alrededor de este tema que ha llamado tanto la atención y que ha sobre todo llegado al corazón de muchos espectadores, hay que decir que Ana Obregón ha respondido a esas polémicas con un gesto muy bonito en sus redes sociales en concreto en su red de Instagram y es que ha cambiado su biografía para poner mamá de Aless, es decir, ella ya no es presentadora, no es actriz, ella es solamente la mamá de Aless y es otro gesto más de que esta mujer ha demostrado tanta entereza con tan pocos detalles que es que no necesita ni hacer grandes exclusivas ni portadas ni nada, solamente con poner tres palabras ya ha respondido a toda esta basura que estábamos hablando ¿Vosotros qué pensáis de Ana Obregón? ¿Qué pensáis de Alessandro Lecchio? ¿Está haciendo bien las cosas apoyando a Ana? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en el próximo videolog, chao Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena, ¡nos vemos!